Tenemos el primer panel de la tarde, panel denominado Políticas que hicieron historias. En este panel vamos a encontrarnos con cuatro panelistas y un moderador. Voy a comenzar a presentarlos y nos vamos a ir recibiendo en el escenario. En primer lugar, Vicepresidente para América Latina y el Caribe en Internet Society. Experiencia académica en operaciones de Internet y negocios desde inicios de los 90 hasta el 2010 cuando se une a Internet Society para trabajar por una Internet abierta, segura y confiable, globalmente conectada. El señor Cristian O'Flagherty con nosotros. Bienvenido Cristian. Un aplauso por favor para él. El próximo panelista es formado en Ciencias de la Computación por la Universidad de Sao Pablo, Sao Carlos. Actualmente se desempeña como gerente de recursos de numeración de Internet en NICBR y es participante activo del Foro Público de Políticas de la ACNIC. Con nosotros Ricardo Patara. Un fuerte aplauso para él. Bienvenido al escenario. Nuestro siguiente panelista a presentar es director de Abranets, la Asociación Brasilera de Internet. Es director también del Sindicato de Empresas de Internet del Estado de San Pablo y miembro del directorio LACNIC. También participa activamente en el Foro Público de Políticas de la ACNIC donde presentó algunas propuestas. Un fuerte aplauso para recibirlo en el escenario. Evandro Baronil con nosotros. Bienvenido. El último de nuestros panelistas es ingeniero en sistemas computacionales con maestría en Ciencias de la Computación y estudios en sistemas inteligentes inteligentes e inteligencia artificial por el Tecnológico de Monterrey en México. Desde el 2011 es gerente de recursos numéricos de Internet en NIC México con participación frecuente en las reuniones de la NIC y con propuestas de políticas constantemente. Fuerte el aplauso para Edmundo Cázares López. Bienvenido. Moderador de este panel, gerente de compromiso técnico para la región LAC en ICAM. Trabaja en coordinación con otras funciones de participación regional en ICAM y lidera la ejecución de la estrategia de la participación técnica. Fue moderador del Foro Público de Políticas de la ACNIC por más de seis años. También es miembro fundador de LACNOG. Con nosotros, para moderar este panel, Nicolás Antoniello. Fuerte el aplauso. Y de esta manera, damos comienzo, quedamos en manos de Nicolás y damos comienzo al panel de políticas que hicieron historia. Bueno, buen provecho a todos y buenas tardes a todos. La idea de este panel es hablar un poco de la historia del Foro de Políticas y el Desarrollo de Políticas de la ACNIC en los últimos 20 años, que son todos. Y bueno, hacerlo un poco entretenido. También la idea no es que solo hablemos lo que estamos hoy acá arriba, sino que también ustedes, si tienen comentarios, si tienen preguntas, también lo hagan y hacerlo lo más participativo y entretenido posible. Se me ocurre que hasta podemos hacer como en los Foros de Políticas, los que quieran hablar, hacen una fila en el micrófono y dicen el nombre y hacen comentarios, anécdotas. De nuevo, no es una exposición, es un rato para recordar un poco cómo se desarrolló, cómo inició el Foro de Políticas, todo el proceso de desarrollo de políticas de la comunidad de la ACNIC en los comienzos, digamos. Y cómo fue cambiando eso a lo largo de los años. La idea es ir un poco recorriendo esa historia y haciendo, si el tiempo lo permite, alguna anécdota y alguna observación o alguna impresión personal sobre qué fue lo que pasó en estos años. Entonces, vamos a empezar. Le voy a pasar la palabra a Ricardo. Ricardo, ¿qué tal? Para que nos comentes ahí. Me acuerdo que vos eras staff del ACNIC cuando todo esto empezó. y bueno, tenés una responsabilidad, tenías directa con todo esto del desarrollo de políticas, así que bueno, nos podés contar un poco cómo recordás esto en un principio y cómo fue cambiando en estos años. Gracias, Nico. Agradezco la oportunidad de estar acá en el panel con distintas personas. Antes que en el CSD que el proceso nos hizo más viejos, pues ahí por lo menos la foto mía, se ve que el tiempo fue duro. Como comentó Nico, en ese momento, en 2002, yo era parte del staff del ACNIC, es parte del primer grupo de personas que inició el trabajo en el ACNIC, incluso antes mismo del desconocimiento del ACNIC como RIR. Inicié el trabajo en 2001, el ACNIC fue reconocido en 2002. Y en ese momento, las organizaciones de la región solicitaban direcciones IP a ARIN, con excepción de los dos NIRs que había en la región en ese momento, el NIC México y el NIC Brasil. Los otros países todos solicitaban direcciones IP a ASN ARIN, pero de forma muy parecida, seguían las mismas políticas, políticas de ARIN. Una vez el ACNIC reconocido en octubre de 2002, el primer evento oficial del ACNIC después del reconocimiento fue en noviembre de 2002. Y ahí había la necesidad de hacer como que una validación de las políticas que se iba a incorporar con el primer manual de políticas, que básicamente seguían los mismos criterios que hasta entonces se aplicaba, pero ahí bajo la política de ARIN. Entonces, las primeras cuatro propuestas de política que se ve, es posible mirar ahí en la página del ACNIC, son criterios para asignación de PD4, criterios para distribución de ASN, ya se hablaba de una forma de especificar cómo se hacen las delegaciones inversas, había una propuesta ahí para delegación inversa, y también una propuesta de política para asignación de PD6. Ya en 2002 ya se tenía una política para asignación de PD6, interesante ahí que la política de PD6 se tomó como base un documento global, el mismo documento que ya se aplicaba en los otros RIF, se incorporó y fue muy exitoso porque las cuatro propuestas se aprobaron y se implementaron ahí ya en noviembre de 2002. Y con eso se inicia todo el proceso y otras propuestas vieran, y muchas incluso para ajustar estas primeras propuestas ahí aprobadas en 2002, porque, como comenté, se trasladó las propuestas, los criterios que había en una región diferente, para nuestra región y seguramente había que ajustar a las necesidades más locales. Pero ahí que se inicia todo el proceso. Muchas gracias, Ricardo. Y yendo un poco a Cristian ahora, Cristian, vos fuiste uno de los primeros moderadores del foro, ¿cómo recordás eso? Me dio pie Ricardo para continuar esa historia. Al comienzo era el staff y el gerente de políticas, que era Germán Valdés, y no había moderador de la comunidad. Y fue que fui invitado para hacer el rol que ahora tienen Tomás y Sergio. Y en ese comienzo, como comentó Ricardo, muchos pedíamos direcciones a Arín, o éramos empresas que teníamos operación en Estados Unidos, o eran empresas de Estados Unidos que habían comprado proveedores en la región, y todos estábamos acostumbrados a las reglas y a las políticas de Arín. Pero una de las cosas que se hizo fue utilizar un manual, y se utilizó como referencia el manual de Ripe. Y nos había quedado algo medio raro, porque eran propuestas y cambios que fuimos haciendo, siguiendo la costumbre que teníamos de trabajar con Arín, pero con textos y acrónimos y palabras que usaban en Europa. Y bueno, una de las cosas que hubo que hacer en un momento fue ordenar un poco el manual y reescribirlo, manteniendo el criterio de las políticas, pero con un texto consistente. El origen fue muy informal, pero por otro lado fue súper transparente y abierto. Una de las cosas que era más difícil al comienzo, justo veo que se sentó Raúl, que creo que fue quien me invitó, o Germán, pero una de las cosas que un desafío que había al comienzo era involucrar a la gente, tratar de que participaran más, que enviaran correos, que se prepararan el micrófono, y eso fue mejorando, pero es algo que entre todos, todos tenemos que tratar de preservar y de mejorar y conseguir que la gente que tiene algo para proponer pueda derribar esa barrera y sentirse cómodo y sentirse uno más de la comunidad. A veces nos pasa que somos siempre los mismos los que hablábamos, los que estamos acá adelante, y eso genera una barrera sin darnos cuenta para la gente que tiene que involucrarse y que tiene propuestas. Así que ese desafío que tuvimos al comienzo, creo que lo seguimos teniendo y que entre todos tenemos que superar. Fueron cuatro años, creo que de esos cuatro años la reescritura del manual fue el hito más sobresaliente y bueno, después contaremos algunas anécdotas, creo, ¿no? Contá, contá algunas. ¿Vos fuiste el primer moderador? Sí. ¿Fuiste, digamos, asignado por el directorio del ACNI y después, o fuiste, o ya había elección de moderadores? No, no había, fui como invitado. Creo que fue Raúl. Como decía, era bastante informal en el inicio. Y el siguiente sí, ya fue elegido. Bueno, vamos a pasarle la palabra a Evandro. Evandro, vos has participado como proponente de algunas políticas que de alguna manera sirvieron como base para algunos cambios, algunos hitos importantes en el desarrollo de políticas. Y bueno, Cristian hablaba un poco de esa informalidad inicial, supongo que normal y natural en cualquier organización. Y algo que a mí también siempre me pareció significativo es que esencialmente es una comunidad técnica, ¿no? Y es como difícil, en general, y sobre todo al principio, que organizaciones esencialmente técnicas tengan personas que quieran además dedicarse a esos aspectos que, si bien tienen una base muy fuerte técnica, no son 100% técnicos, digamos. Porque el tema de desarrollo de políticas y de gobernanza de Internet tiene una componente también altamente más de gestión y de establecer las bases de cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, como que ha habido una evolución. Entonces, la pregunta, Evandro, sería, ¿cómo ves vos esa evolución? ¿Y cómo viste tu participación en aquel entonces cuando proponías esas políticas? Ahora sos parte del directorio del ACNI. Hay también como una evolución en el desarrollo de toda la comunidad, ¿no? En este tiempo. Sí. Buenas tardes. Bueno, el desarrollo, el desarrollo de políticas es un eterno aprendizado, ¿sí? Imaginamos que para comenzar este proceso es un poco difícil porque comenzamos en la lista, lendo algunas opiniones, trabajando y, a veces, con alguna dificultad o alguna reserva de hacer una opinión. Entonces, siempre que ahora ya estamos en un estágio más avanzado, recomendamos la participación. Y hablábamos antes, si ya había habido algún painel que dicesse sobre esta historia, este aprendizado, porque la propia historia es un aprendizado de este proceso. Y ahí, lo que Nico dice, que puedo hablar de mi experiencia, es que comencé me cadastrando en la lista, como cualquier puede hacer, y observando algunas discusiones, hablas portugués, pero la mayoría de las discusiones son, a veces, en español, una palabra u otra. Muchas son parecidas, pero a veces son diferentes en sentido. Y fui trabajando eso hasta crear algunas políticas. Y hoy tengo la felicidad de estar en un tercer estágio, donde puedo, en el directorio, ver y ratificar políticas que después passan por la comunidad. Entonces, este proceso todo es muy válido, es importante esta historia que estamos contando y hasta después habrá algunos casos ahí, algunas cuestiones diferentes que podemos decir, contar de todos estos años de desarrollo. Es muy válido. Es eso que, en realidad, construye esta comunidad y construye este reglamento de uso de IPs y de recursos que trabajamos, ¿sí? Después, cuando me devuelves la palabra, falo un poco más de algo específico de algunas políticas que fueron sucesos, ¿sí? Muchas gracias, Ivandro. Edmundo, vos sos uno de los que tiene, en mi lista, tiene una de las mayor cantidad de propuestas de políticas realizadas a lo largo de estos años. ¿En tu lista? En tu lista. En tu lista. En tu lista. Y en la de muchos. Y bueno, la pregunta sería, en tu experiencia y desde tu experiencia de haber propuesto políticas en distintas épocas, ¿no? Desde los comienzos, mediados, bueno, algunas más recientes, ¿cómo viste esa evolución? ¿Cómo es tu experiencia con todo el proceso de desarrollo de políticas? Buenas tardes. Yo, haciendo un poco memoria, yo empecé con el tema de las políticas cuando, digo, cuando entro como gerente de los recursos de numeración en NIC México, en 2011. Y en ese entonces estábamos, estábamos proponiendo las primeras versiones de las políticas de soft landing de IPv4. y era todo un tema porque para muchas personas la terminación del espacio de IPv4 en la región todavía no era algo que vieran que iba a ocurrir realmente. Podíamos estar proponiendo algo aquí arriba y algunas de las voces que escuchábamos en las propuestas pues era que pues que sí iba a ocurrir pero que no era un tema urgente, ¿no? En ese momento. pero algo que sí es muy notable, muy notoria la diferencia entre ese tiempo y ahora, por ejemplo, es la forma en que se considera el consenso en las políticas y de hecho el consenso no es de uno a otro. Me parece que ha ido evolucionando en estos 10 años que yo he estado en esto, en estos 11 años, por lo menos en las dos o tres formas distintas de hacer esa medición de consenso y en muchos sentidos me parece que pues tal vez no es perfecto en este momento pero es mejor que lo que que lo que hemos tenido antes. Pero sí es este uno de los cambios que yo he notado más en la forma de hacer las propuestas. También la forma en que se ha ido formalizando. Ahora hay sistemas para registrar las propuestas y para darle seguimiento y en un principio bastaba con enviar un correo y decir, oye, yo estoy proponiendo esto y a partir de ese texto irlo trabajando. No estaba tan automatizado llevar el seguimiento de las políticas de las propuestas. Muchas gracias Edmundo. Me gustaría ahora que cada uno cuente alguna anécdota o alguna serie de anécdotas. Voy a empezar yo contando una. Vale reírse. Vale reírse. Y la primera que quería contar tiene que ver con yo creo que con lo que decía un poco hace un rato y con lo que comentaban todos los panelistas hace un rato que es eso de la evolución y de la dificultad a veces de encontrar entre la comunidad técnica personas que quieran cubrir algunos otros roles no tan técnicos como el de moderar el foro de políticas. Entonces y bueno la inexperiencia de todos nosotros en los comienzos y tampoco había alguien que hubiera tenido la experiencia y que te podía ayudar entonces a lo largo de los años moderadores que estuvieron antes nos ayudaron a nosotros a poder moderar y después nosotros así podemos ayudar a los que vienen atrás ¿no? Pero y me acuerdo cuando la primera vez que cuando yo fui elegido moderador el primer periodo era un periodo un poco atípico porque un moderador había tenido que dejar su cargo que creo que era Francisco Arias y de acuerdo al manual de políticas digamos el directorio de LACNIC le dio la moderación por el periodo que faltaba digamos a Hélder Eloisa un gran amigo ahora del Caribe yo en esa época no lo conocía a Hélder digamos y Hélder tenía una trayectoria de años en temas técnicos de internet y de gestión operaciones en el Caribe etc. Entonces en ese momento los moderadores hacían una especie de exposición digamos ellos decían quiénes eran se presentaban por qué querían exponían por qué querían ser moderadores digamos y seguido de esa exposición era la elección y la elección era en el mismo foro público así entre los que estaban presentes se cerraban las puertas se le pasaba un papelito a cada uno y en forma secreta cada uno elegía marcaba en el papelito estaban las opciones de los moderadores marcaba eso se recolectaban se contaban los votos acá arriba y así se elegía digamos de forma democrática entre todos los participantes los moderadores entonces en esa presentación empiezo yo presentándome y además eso fue no me olvido más me marcó para toda la vida Isla Margarita yo no había podido ir a Isla Margarita digamos y me acuerdo que Raúl y el staff de LACRE me han dicho no hay problema vas a la casa de internet yo estoy basado en Montevideo vas a la casa de internet venís a la casa de internet tenemos una cámara ahí videoconferencia esto es estoy hablando de hace muchos años digamos no era zoom era una cámara con un sistema de videoconferencia de esos cerrados propietarios y yo llegué a la casa de internet no había nadie en la casa estaban todos en el evento estaba yo solo y me pusieron un vasito de agua ahí y presentate y yo agarré y dije hola buenas tardes buenos días mi nombre es Nicolás Antoñelo trabajo en un operador y bueno quiero ser moderador me propongo para moderador porque bla 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 hice una posición que duró un minuto aproximadamente si ya sé están diciendo que es raro que yo hable un minuto nomás pero eran mis comienzos entonces Hélder y Hélder tenía mucho más experiencia que yo en redes y en todo eso entonces él bueno explicó quién era qué era lo que hacía y claro estuvo 10-15 minutos explicándolo entonces y después era la elección entonces yo dije y yo marché acá ya está es el moderador es Hélder tiene que ser Hélder entonces me acuerdo que en un momento termina Hélder de hablar y yo digo yo tengo que decir algo entonces levanté la mano levanté la mano en la cámara estaba solo en la oficina del ACNIC y levanté la mano y digo pregunto ¿puedo decir algo más? entonces bueno me dieron la oportunidad de agregar un poco más de explicar un poco más quién era qué era lo que hacía ¿no? y después fueron las elecciones y bueno coyunturalmente fui yo elegido como moderador la experiencia la experiencia de eso es bueno es eso es esa inexperiencia inicial que nos dificulta a veces proponernos y ese aprendizaje ¿no? después bueno yo de nuevo a Hélder no lo conocía no conocía a casi nadie de la comunidad conocía a algunas personas del staff del ACNIC porque había asistido a los eventos del ACNIC al primero de todos que había sido en Montevideo y algunos otros más pero tampoco era algo que lo hicía habitualmente digamos y después de eso bueno con Hélder después nos hicimos amigos tenemos otras anécdotas que no las puedo contar ahora pero son muy divertidas muy divertidas de los eventos en el Caribe y eso pero bueno el mensaje que me gustaría dejar de esto es eso es el animarse el tema de esa inexperiencia y esa dificultad como técnicos que tenemos a veces para cubrir otros roles pero como la comunidad va evolucionando y nos va ayudando en ese camino entonces Ricardo te voy a pedir que cuentes una anécdota ahí y me acuerdo de una contala vos pero me gustaría que hablaras de unas propuestas de políticas que pensaste que iban a ser fáciles y no fueron nada fáciles incluso cuando mencionaste ahí cómo era el proceso de selección de los moderadores nos muestran bastante cómo eran menores en términos de la comunidad porque hacíamos la elección ahí entre las personas que estaban en el foro que en general eran las mismas personas que estaban en la lista no había la necesidad de hacer en dos espacios diferentes o sea se contemplaba así con la elección que estaba en el foro bastante diferente del tamaño que estamos hoy y me acuerdo también que en la elección teníamos auditoría los compañeros ahí amigos de otros se juntaban al lado de la mesa haciendo toda la auditoría y por ser los menores conocíamos las personas por eso que Nico comenta la presentación de él fue más corta porque muchos ya le conocían y a Albert estaban ingresando en la comunidad y como de derecho quiso presentarse de forma bastante extensa y presentar su trabajo bastante divertido pero regresando aquí al tema de la política es algo gracioso porque hasta 2010 yo era staff de la CNIC y como staff de la CNIC no podría presentar propuestas de política está en el texto del desarrollo de políticas a partir de 2010 dejé de ser staff de la CNIC y pasé a presentar algunas propuestas en 2002 2012 estaba revisando una parte de asignaciones de direcciones IP por parte de los ISPs a sus clientes teníamos ahí un ajuste a hacer la propuesta estaba lista y vi una palabra en el texto que me parecía ya antiguo tengo esa propuesta pronta voy a escribir una otra para ajustar esa parte una palabra que estaba en el texto para mí sería muy sencilla el texto decía debido a restricciones de disponibilidad de direcciones IPv4 el uso de asignación de direcciones IPv4 de forma estática para usuarios para usuarios dial-up no será respaldada dial-up quizás cambiar eso para algo más moderno porque ya tenemos otro tipo de conexiones en las cuales no se no se justifica el uso de asignaciones estáticas muy sencillas vamos a cambiar el dial-up escribí la propuesta presenté las dos en el ACNIC de 2012 mayo de 2012 la otra propuesta que era para hacer una revisión en el formato de asignaciones a los clientes se aprobó en el mismo foro esa de dial-up que yo pensé que sería muy fácil solamente ajustar el texto la propuesta era así cambiar el dial-up por algo como acceso dinámico muy sencillo en mi cabeza esa propuesta no fue aprobada en ese en ese foro se presentó en cinco otros foros algo que sería muy sencillo se extendió por cinco otros foros hasta que yo la abandoné porque no se avanzaba no que la idea no estuviera buena pero surgieron otras ideas quizás no dial-up por otras cosas otros nombres otra tecnología al final no fue posible obtener un consenso entonces aquello para mí sería muy fácil llevó seis foros hasta que yo la abandonara porque no iba a avanzar el tema la palabra dial-up sigue en el texto actual lo mío va a ser mucho más vergonzoso y sin final feliz pero muy buena experiencia siendo moderador había una situación rara en la empresa en la que trabajaba y necesitaba un cambio pero como era muy particular era un cambio que solo a mí me interesaba era conveniente pero era muy raro que otra empresa tuviera una necesidad como esa me pareció que quedaba mal que el moderador la propusiera pero bueno hablando con nadie más tenía ese problema nadie mejor que yo la podía presentar ¿qué hice? presenté la propuesta yo presenté la propuesta siendo moderador sumamente incómodo y más incómodo fue cuando pregunté quiénes apoyaban el cambio y yo creo que nadie levantó la mano nadie tal vez alguno si alguno recuerda tal vez alguno levantó la mano pero en mi cabeza fue silencio absoluto y luego tuve que volver a mi rol de moderador ¿no? y yo creo que la terapia de toda la vida no va a poder subsanar esa falta de apoyo pero en realidad el aprendizaje fueron múltiples aprendizajes el más obvio es que nunca más un moderador se le pudió presentar una propuesta que es obvio pero además de eso el aprendizaje para quienes están participando es mucho más importante que la presentación de la propuesta es todo el trabajo que se hace previo en los coffee breaks en los almuerzos consultando con otros modificándola la aprobación de una propuesta depende mucho más de ese apoyo que se consigue afuera del salón que del momento de la presentación así que si bien fue muy traumático para mí pero que haya servido para otros muy muchas gracias Cristian Evandro Edmundo ¿te acordás de alguna de alguna anécdota que puedas contarnos que se pueda contar que pueda contarles bueno sí un tema que me parece que originalmente elaborar la propuesta no me parecía que fuera a ser un problema presentarla y también creo que todos los autores cuando escribimos una propuesta nos gusta pensar en el happy path de decir bueno no es un cambio muy grande no tiene un impacto feo en algo más lo que va a ocurrir es lo que debería ocurrir bueno el happy path probablemente se apruebe y si no en una versión en dos tema transferencia de recursos dentro de la región habilitar las transferencias de recursos dentro de la región no fueron dos versiones no fueron tres versiones fue un tema muy llevado muy traído muy discutido finalmente cuando se aprueban una una parte porque se tuvo que dividir la propuesta en dos formas de hacer transferencias dentro de la región en una parte queda condicionada a que se cumplan otras cosas dentro de de las direcciones dentro de la disponibilidad de direcciones para que se habilite en la segunda parte y con eso solo se habilitaron las transferencias dentro de la región cuando se nos ocurrió hablar de transferencias hacia afuera de la región fue catombe total fue otro problema mucho más grande que hablar de transferencias dentro de la región y el esfuerzo de las transferencias hacia afuera de la región pues no no fui el único que presentó propuestas en en original bueno originalmente presenté unas dos propuestas distintas después hubo otras personas que presentaron algo algunas personas que probablemente están aquí en bueno algunas otras personas presentaron otras propuestas que también fueron rechazadas totalmente y yo dejé el tema de las transferencias hacia afuera de la región por algunos años porque me pareció que era un tema que más que aportar algo polarizaba o estaba muy polarizada la gente dentro de la región y había un fuerte componente en contra de hablar siquiera de habilitar unas transferencias en algún sentido afuera de la región y y también algunas otras propuestas por ejemplo no sé que habrá unos dos años probablemente una una propuesta que yo buscaba que que los usuarios finales no estuvieran obligados a tener un número de sistema autónomo pero esa propuesta derivó en algo que me pareció que no era posible este resolverlo a través de una propuesta o sea la solución y hacia donde se encaminó toda la discusión llevó a que que no a mí me pareció que no era posible resolverlo con una propuesta y pues terminé desechando la idea pero muchas gracias segundo Evandro vos sos autor de una propuesta que terminó modificando de alguna manera la la si no recuerdo mal el tamaño de asignación mínimo inicial y que fue una propuesta muy útil porque de alguna manera aportó mucho a sobre todo pequeños operadores que que estaban solicitando recursos iniciando solicitudes de recursos ¿cómo fue tu experiencia con esa con esa propuesta? si esta propuesta fue una propuesta felizmente de suceso en 2017 comenzamos a trabajar antes si con asilo inclusive también de pataria de algunos aconselamientos porque eh lo que percebemos inclusive porque lo que hablan es que muchas veces estamos convencidos de que algo simples o de que algo que no esto precisa ser cambiado mas cuando leva a comunidade percebe que existe una otra visión acha que algo fácil aprobar mas no consegue o eh tiene que pensar más imagino que todos nosotros y muchos que escriben políticas no es no son solo por su propia convicción mas estructuran algo antes de lanzar aquella sugestión de modificación mesmo así eh hay un todo un debate que se estende eh difícilmente se pasa una política en versión un siempre tenemos una versión dos o tres esta de 2017 que cambió o tamaño de espacios que ha asignado ayudó muchas eh empresas menores entonces por eso era algo que se fazía necesario y también no tivemos una versión solo eh a veces pequeñas cosas que que eran escritas no texto precisaron ser ajustadas porque también existe muy o componente técnico nos preocupábamos en fazer este esta mudanza do 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 tamaño de bloco eh mas por fin en 2017 en Paz do Iguaçu conseguimos aprovación por un buen número y otra cosa que siempre nos preocupó que algo que viene siendo aprimorado es la cuestión del consenso en aquel época tíamos un poco diferente aprimoramos más ahora eh eh teve un buen consenso pero no es lo mismo que unanimidad que es diferente es algo que hemos trabajado hasta hoy y ahí quiero hacer un paréntesis y aproveitar la palabra que también hicieron para amenizar los moderadores del fórum no me recuerdo de todos pero deben lembrar algunos están aquí algunos están en la platea pero el papel del moderador cuando tuvimos uno después dos y quien sabe en el futuro tres que parece también un buen número es muy importante para este desenvolvimiento este desarrollo de las políticas muchas gracias y quería hacer un comentario venía pensando cuando nos escuchaba contar las anécdotas y eso cómo cambió el tipo de política la discusión de los comienzos me acuerdo que eran bien técnicas eran sobre problemas que teníamos en el día a día todos los que participamos en operaciones de redes y que de alguna manera en el manual de políticas no estaban cubiertos todavía me acuerdo de cosas como por ejemplo cuando empezó el tema del despliegue de protocolo IP versión 6 de repente por herencia de algún otro PDP o de algún otro manual o porque bueno había que plasmarlo de alguna manera había quedado como no sé cosas como que había que publicar el bloque como único bloque y en esa época por supuesto que era totalmente razonable publicar un bloque IPv6 como un bloque solo hacer una sola publicación y bárbaro que es algo de pizarrón que es algo que todos los que operamos redes sabemos que en IPv4 eso a nadie se le ocurría porque es imposible hoy 20 años después también es imposible en IPv11 porque publico todo por un lado y boom chau el tráfico es tan grande que no no hay forma de canalizarlo por un único enlace entonces pero esas eran las discusiones al principio eran bien técnicas y si miramos a lo largo de la historia siguen las discusiones técnicas pero hay una componente grande ahora también de discusiones más de forma cuánto duran los procesos formalizar más los procesos establecer procesos formales para cosas que antes no teníamos procesos formales las arreglamos como decía Andro dialogando afuera haciendo acuerdos alianzas con otros operadores etc como que las cosas funcionaban por buena voluntad pero internet las economías y la política mundial cambió y va cambiando y bueno hay que adaptarse a eso entonces hoy se hace más necesario formalizar cosas que antes no se necesitaban formalizar eso creo que también explica un poco ese cambio en el modelo de la interpretación del consenso que no es una votación no es una mayoría no se hace en el foro público presencial como se hacía antes antes se decidía si una política llegaba o no a consenso en el foro público eso evolucionó hay una lista de discusión y el consenso de alguna manera lo deciden los moderadores en base a toda la discusión al foro público a la lista a todos los intercambios que se hacen a las objeciones a los apoyos etc y bueno como va cambiando y vamos acompañando naturalmente esa evolución Cristian para ir cerrando algo que quieras mencionar como cierre algo que quieras dejar alguna impresión que tenga quería refrescar un comentario que hizo Alejandro Guzmán en la apertura sobre los ataques que hay actualmente al proceso de políticas en África y eso nos tiene que servir para fortalecer nuestro foro y un poco decía Nico cómo fue evolucionando y mejorando y no tal vez no va a ser suficiente y aún requiere que estemos muy atentos a esos intentos de contaminar el foro así que entre todos debemos preservar la sanidad de las discusiones y en cuanto vemos que hay alguna interferencia o intereses que son diferentes a los que tenemos en esta comunidad actuar entre todos coordinadamente para que eso nos afecte Ricardo sí y complementando lo que comentó Cristian el hecho de que tenemos estas oportunidades de foros de hacer networking de personas es muy muy valioso porque ahí establecemos confianza no solamente en las personas sino que en las organizaciones es valoroso tenemos que mantener eso y hemos visto ahí algunos comentarios de cómo la comunidad evolucionó cómo creció los procesos se ajustan de acuerdo a esto como Nico comentó hay unas propuestas para ajustar algunos criterios más políticos más gerenciales del proceso es justamente un reflejo de la comunidad que ha crecido y tenemos más gente más ideas más visiones y tenemos que ajustar pero no hay nada secreto no hay nada mágico es muy sencillo enviar una propuesta y la comunidad está ahí para ayudar lo que necesiten el mundo pues simplemente para para cerrar sería invitar a todo mundo para que participe en el desarrollo de las políticas no es un proceso complicado como han comentado quien más que la misma comunidad para manifestar cuáles son los problemas que tienen si algo dentro del manual consideran que no es adecuado consideran que se puede hacer mejor si les produce un problema pues el proceso está para que manifiesten hagan una propuesta y la misma comunidad se encargará de que si es el caso de que la propuesta avance y alcance un consenso para modificar el manual el manual no está escrito en piedra el manual está evolucionando continuamente evoluciona prácticamente todos los días porque parte de la discusión de las políticas ocurre en línea y simplemente presentar las propuestas pues es uno de los cambios que ha tenido el proceso que antes me parece que tenía más peso el momento de presentar la propuesta y lo que tiene ahora pero me parece que es un cambio para bien lo que se busca es que las propuestas sean discutidas que alcancen consenso real que la comunidad esté involucrada en el desarrollo de las propuestas Iván Sí que esta historia que contamos brevemente aquí esta experiencia de mejora no proceso traga siempre una comunidad más madura con más madurez y que posamos acompañar a internet y es muy dinámica y que este proceso precisa acompañar y que nos ayuden participando que participen justamente como dice Edimundo no hay nada escrito en piedra y que a su participación es más importante para que podamos juntos construir esto Muchas gracias una reflexión final que quería hacer es que de repente lo tenía que comentar al principio pero bueno uno siempre se olvida de lo principal y lo dice al final yo creo que es una reflexión personal yo creo que el tema del desarrollo de políticas el desarrollo de políticas y el proceso de desarrollo de políticas que son dos cosas que a veces parecen lo mismo pero no lo son digamos las políticas van en el manual de políticas y después el proceso de desarrollo de políticas básicamente cómo se crea el manual o cómo se llega a las políticas que terminan formando parte del manual y esas dos cosas tanto el proceso de desarrollo de políticas como el manual de políticas yo creo que son el core para mí es la tarea principal o una de las tareas principales de un registro de un registro regional como es el caso del ACNI y de los otros cuatro y a veces nos olvidamos un poco de eso en nuestra cabecita técnica digamos y bueno y eso también hace que a veces sea un poco lo que pasa es que la palabra difícil no está buena usarla que sea un poco más complejo encontrar gente que también dedique parte de su tiempo a eso pero eso yo creo que no hay que perder de vista que el proceso de desarrollo de políticas y el manual de políticas es el core de la organización entonces hay que siempre estar velando por y tener las ganas y la voluntad de mejorarlo de dedicarle un poco de tiempo y bueno en mi experiencia es un es un digamos es un camino fantástico se conoce un montón de gente se hacen un montón de amigos a todos los que están acá arriba y casi todos los que están ahí abajo los considero amigos digamos en lo profesional y más allá de lo profesional porque uno va creando lazos a lo largo de los años ¿sí? 20 años el tango dice que 20 años no es nada pero es mentira eso digamos 20 años es un montón y en internet 20 años es la mitad de la vida de internet así que más todavía entonces yo creo que me gustó lo que lo que dijo Bando Roy de la importante de recordar la historia de recorrerla de contarla de vez en cuando y de tener estas instancias así de de medias informales en el marco de algo formal para poder recorrerlas como cosa final como deseo final simplemente pedirle a todos un aplauso por feliz 20 cumpleaños del ACMI bueno muchísimas gracias a Nicolás y a todo el panel los despedimos con un aplauso por favor de acuerdo ¡Gracias!